Una gran gobernadora cumpliéndole a los hidrocálidos, haciendo el trabajo que debe hacerse en un estado tan maravilloso como es Aguascalientes. Yo me siento muy orgulloso porque es una mujer que se forja desde las filas de los jóvenes panistas y que hoy da ejemplo de que se puede hacer mucho en beneficio de su gente, con sensibilidad, con el recurso que hoy es cada vez más limitado por los recortes presupuestales federales, pero que ya ha demostrado poder hacer mucho más con mucho menos. Enhorabuena porque hoy Aguascalientes tiene a la primer mujer gobernadora y también tiene a una gran gobernadora.